¡Gracias! 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 Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en la sangre de Cristo 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 Nombre sobre todo, nombre en ese nombre de Jesús No se olvide de él Porque está la vida del cielo y aquí en la tierra Pide el malo también Nombre sobre todo, nombre en ese nombre de Jesús No se olvide de él Porque está la vida del cielo y sobre la tierra Pide el malo también Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en el nombre de Jesús 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 ¡Gracias! 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 El saludo de Cristo Hay poder en el nombre de Jesús Gracias!